qué tal como andan soy lito y hoy nos encontramos en este bar imaginario porque decidimos hacer unos dibujos ya tengo la hoja preparada y bueno vamos a comenzar a hacer un dibujito con un estilógrafo edding un figurón también tenemos aquí un lápiz sanguina quiero hacer una especie de caricatura por eso voy a comenzar haciendo el pelo vamos a ver si sale parecido a alguno y si no simplemente no me voy a preocupar ustedes tampoco se preocupen lo que importa es que quede un dibujo de lo que queremos representar en este caso es una persona con sobrepeso corriendo me gusta el de punta chata está alucinante para y acá podemos empezar a hacer todas las tramas como si tuviera barba imagínense un jugador de fútbol que ya está retirado y quiere jugar para la selección argentina o se junta en el barrio y le dicen che venite que vamos a hacer un picadito y bueno y el jugador va y quiere jugar y cuando uno empieza a hacer un dibujo tal vez tiene un modelo de referencia y en el caso de divertirnos decís bueno que me salga como va saliendo no me voy a ponerme a borrar voy a ir viendo corrigiendo sobre la marcha agregándole detalles ahora lo que me gustaría hacerle es bien el borde grueso todo el contorno este es un dibujo donde necesitamos mostrar todo el contraste ya que no le voy a poner color necesitamos que tenga mucho contraste blanco negro este es un jugador retirado que ya no da más podríamos dejarlo así vamos a ponerle la firma 23 espero que les haya gustado si les gustó por favor pongan me gusta suscríbanse al canal compartanlo y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau